Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana? Yo me la pasé muy bien y hoy me siento mucho mejor porque hoy vamos a ir a comer la dona más rica de Guadalajara. No es Krispy Kreme, no es Dunkin Donuts, aquí se llama Donas Donuts Ajiji, así de largo, Donas Donuts Ajiji. Vamos y en el camino les cuento más. Ya estoy en camino por las donas. Creo que ya muchos conocen este lugar porque creo que ya lleva más de 30 años, creo que sí, más o menos más de 30 años, porque hace 20 años probé mi primera dona aquí. El lugar donde vamos a ir hoy es la sucursal que está en Guadalajara, en Colonia Chapalita, porque el matriz está hasta Chapala. Yo antes cada vez que iba a Chapala me las traía para comer con mi hermano y a veces iba por las donas, solo por las donas, hasta allá, así de buenos son. Y casualmente encontré este sucursal. Es casualmente, me perdí en una de las calles aquí en Colonia Chapalita y cuando prendí el GPS apareció Donas Donuts Ajiji. Pensé que el GPS estaba algo mal, pero por curiosidad pasé por esa calle y sí encontré como tal el Donas Donuts Ajiji. Con toda la felicidad me bajé y compré mis donas. Y hoy les quiero compartir estas exquisitas y ricas donas para que puedan disfrutar ustedes también. Vamos por unas donas con un cafecito. ¡Suscríbete! 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 sentir dos texturas crocante por por fuera y suave por dentro me encantó más esta pero también como esta y como soy buena hermana voy a llevar unas donas a mi hermano y ya que llegué a la clínica les voy a presentar a mi hermanito que me cocinaba hasta los 17 mi hermano se llama lluvín no sé si se dieron cuenta que mi hermana y mi hermano y yo tenemos como misma sílaba o misma palabra en los nombres mi hermano se llama lluvín me llamo una y mi hermana se llama jury todo se empieza con yo en corea hay costumbres de poner a sus hijos a los hermanos como misma palabra o misma sílaba por decir en los nombres ahora no tanto pero antes si era más común yo a mis dos niñas no le puse en su nombre coreano no le puse nada igual son completamente diferentes y hablando de los nombres les voy a contar una historia impactante de dónde salió los nombres de mis niñas valeria y libia y antes les ruego que no bien a mi esposo como les dije es un buen hombre y es porque valeria y libia son eran compañeras de secundaria de samuel creo que valeria de tercero y libian de primero eran las niñas más hermosa de la escuela como él estudió en paraguay y estuvo en una escuela italiana creo que se llama dante aligieri bueno se llamaba dante aligieri me dijo que había muchos compañeros de descendiente de italia que toda la escuela eran puras chavas guapas pero me dijo que valeria y libian eran las más guapas de la escuela no sé el que hacía ahí en esa escuela pero bueno así es como salió los nombres de mis niñas valeria y libia pero les digo no odien a mi esposo porque así también me encantó los nombres de valeria y libia bueno esta es la historia impactante de los nombres y ahorita voy a comprar los panes para llevar a mi hermano y allá los veo y y y y y y y y Hola, ¿cómo están? ¿Me puede abrir la puerta? Por favor. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias a vosotras. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Mira, mi buen hermano, como le marqué que voy a llevar donas, bajo café. ¿Sí conocen estas donas ustedes? No, el de Ajijil. Donas, donas, Ajijil. ¿Está bien? Mira, él es mi hermano, que es tímido, que me cocinaba hasta los 17 años. Creo que le importaba muchísimo el baño. Él siempre me pregunta si el baño está limpio, si vamos a un lugar. Bueno, mi hermano ya tendrá que ir a atender pacientes y yo también me tengo que ir a trabajar. Aquí es hasta donde preparé hoy. Espero que les hayan gustado y también espero que hayan quedado con muchos antojos de donas. Si están viviendo aquí en Guadalajara, vayan y prueben riquísimas donas. Ah, los cinco ganadores de la limpieza nos va a ayudar el doctor Marco Lices. Sí. Peri, o don, peri, o don, to... Peri, o don, to... Peri, o don, sí, sí. Ok, muy bien. Y muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Uno, dos y tres. Adiós. Adiós. Adiós.